¡Viva! ¡Viva! Alegría Defendiendo siempre nuestras ricas tradiciones Porque soy bambam y me sobran razones Somos gente emprendedora y de sangre caliente Gente que lucha, un pueblo valiente Y para que cumplidas y lo tengas presente Los cubanos somos diferentes, diferentes Y para que comprendas y lo tengas presente Los cubanos somos diferentes, diferentes Hay diferentes, somos diferentes ¡Vamos! Fiesta que le gustan los cubanos Rumba, fiesta Y atención Que ganó el programa Y acaba de empezar la fiesta Que le gustan los cubanos Rumba, rumba, fiesta Y cuando menos te imaginas Que cierran las cuatro esquinas Y plantan su dominó Que le gustan los cubanos ¡Vamos! Rumba y nada más Fiesta Yo lo que quiero es fiesta ¡Vamos! 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 Seguí en 97 Me puse la cabeza mala Ahora lo que quiero yo Es que lo goce la Habana ¡Vamos! Lo que quiero que me deje para que vea como vos a la Habana Como vos a la Habana ¡Vamos! ¡Vamos! Cántalo mi hermana Lo que quiero que me deje para que vea como vos a la Habana Como vos a la Habana Bueno, ay, ay, yo lo que quiero es que me dejes Tú sueles para qué, pa' que tú veas como goza Ay, yo, yo lo que quiero es que me dejes Ay, yo, pa' que tú veas como goza Mano pa' arriba, rosa, ah Ay, yo, yo lo que quiero es que me dejes Ay, yo, pa' que tú veas como goza Rosa, la de la caldoza Sí, yo lo que quiero es que me dejes Mano pa' arriba, rosa, ahí, na' más Pa' que tú veas como goza Vaya, Juan, donde quiera que estés Yo lo que quiero es que me dejes Estamos aquí, ahí, na' más Sí, yo, pa' que tú veas como goza Yo lo que quiero es que me dejes Pa' que tú veas como goza Esto, esto, esto no se ha acabado Yo soy bambam, lo que se sabe No se pregunta Vamos, jugó Lo que te amas en La Habana Y sé que te gusta Lo que se sabe No se pregunta Repítelo otra vez Lo que te amas en La Habana Y sé que te gusta Lo que se sabe No se pregunta A la bollera, mami ¡Luisén! ¡La de los idios! Lo que se sabe No se preguntan Esto para la gente de San Luis